A Florencia Caquetá fue trasladada a la fiscal especializada 15 de Justicia y Paz, Patricia Hernández, que adelantaba las investigaciones contra el Bloque Mineros de las Autodefensas, alias Jucobano y alias Berna. El presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín le envió una carta al Fiscal General de la Nación, pidiéndole explicaciones por el traslado que retrasaría en más de seis meses los procesos de las víctimas de los paramilitares. Lo que había adelantado el proceso, en la medida en que requiere un nuevo fiscal que se ponga al frente, que conozca la investigación, que conozca sus pormenores y se familiarice de tal manera que pueda acudir a la sala, implica un retardo. Las víctimas de los paramilitares en Antioquia aseguran que no es el primer traslado de un fiscal de Justicia y Paz, medida que ha provocado retrasos en los seis años de investigaciones. Mientras el fiscal se acomoda a leer todos los expedientes, que no son dos o tres, son miles de procesos los que llevaba la doctora Patricia. Para nosotros esto sufrió un retroceso mortal. La Fiscalía General ya habría nombrado a un fiscal para que adelante los procesos de Justicia y Paz, pero el Tribunal Superior de Medellín aún no sabe cuándo llega y de quién se trata.